No lo entiendes, no me busques Solo entiendes que no quiero salir Ni escuchar nada de ti Iniciamos un nuevo día y ya estoy con el Jan Y va a ser su primera vez en FestiGaming Estoy aprendiendo a usar Mi nuevo Manos Libres Es un estabilizador para que esto se vea así como derechito Resulta que hoy día venimos Una jornada bacán de FestiGaming Si voy a estar mostrando las cosas de adentro Voy a estar grabando por Alucis.cl Y también saludando a los amigos Cosplayers Que somos todos una comunidad En la ciudad de México Vamos a ver Se va a variar están los cabros Están las cabros Tocomada Che Tocomada Tenebena Tocomada 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 El personaje aquí de las parándulas chilenas Muéstrala, muéstrala ¿Qué? Muéstrala ¿Qué? Ah, sí Regalito 456, 456, 456 Hola, tengo 456 Hola, tengo 456 ¿Está bien? Una crítica súper destructiva con lo que es la Festi Game Porque resulta que en esta jornada me di cuenta que había más de la mitad universidades Estaba la Universidad Mayor, la Universidad Bernardo Gil, y así estaba la FP Model Entonces, como que ahora se acercaba mucho a lo que era la Comic Con en base a oficiadores Y nada La universidad es la que crezaste Como es clásico, en todo este tipo de eventos, una comida carísima Una salchipapa 4.500 pesos Que querían llegar a la que era laemia Que se estábue Si no vas a ir de la vida No es en esa forma Es un lugar Que nos estábue En ese lugar No es justamente No es solo Que nos estábue Afinalizando lo es la Festi Game Al primer instante se veía bien y no me gustó absolutamente nada Porque Había mucho universidad, mucho sponsor También Nintendo y otras marca más no tenía luz por lo que estaban los juegos parados no pudimos probar el Zelda que me encargaron y ya nos vamos nos vamos temprano vamos a ir a aprovechar a hacer las cosas de los carreras espero que les haya gustado este vlog aunque fue bien fome porque no había mucho que mostrar la iluminación era baja chao, te pide, te pide chavito chavito